Cordial saludo a todos. Mi nombre es Kelly Lastra, estudiante de la especialización en investigación e innovación educativa. A través de esta video clase voy a socializarla, compartirles la temática tendencias en los entornos virtuales de aprendizaje. Iniciemos con la definición. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio virtual donde se brindan diferentes servicios y herramientas tecnológicas que permiten a los participantes la construcción de un conocimiento determinado. Continuamos con las características. Dentro de estos entornos vamos a encontrar trabajo colaborativo a través de los foros y el uso de las redes sociales. Interactividad hace referencia a las videoconferencias, blogs y chats. Flexibilidad a través de las clases virtuales, la enseñanza a distancia. Pero hay más flexibilidad al estudiante permitiéndole estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Simplemente necesitando un dispositivo móvil o sea un ordenador y claro tener acceso a internet. Comunidades de aprendizaje y enseñanza. Esto hace referencia a la transferencia de archivos, espacios compartidos, repositores de información e emails. Continuamos con el tercer ítem que es sobre el uso innovador desde lo educativo. Bien, favorece la adopción de un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. Es decir, el centro del proceso educativo son las actividades que tiene que desarrollar el estudiante para apropiarse del conocimiento. El aprendizaje es concebido como un proceso activo e interactivo. Mecanismos de interacción social con otros, tanto el docente como los propios pares. Extiende los límites espaciotemporales del aula virtual y aprendizaje. Pueden ampliarse más allá de su ámbito físico y fuera del horario estipulado para cada asignatura o módulo. Ampliar las oportunidades de comunicación, siendo estas herramientas de comunicación sincrónicas o asincrónicas. Permiten que los docentes y estudiantes puedan comunicarse entre sí con distintos fines. Utilización de nuevos recursos educativos, tales como hipertextos, multimedia, interactiva, simulaciones, animaciones, archivos de sonido, videos, publicaciones periódicas disponibles online. Seguimos con el cuarto ítem. Ejemplos de plataforma. Podemos encontrar plataformas comerciales, tales como WebCT o Blackboard, First Class y College. Plataformas de software libre y contenido abierto, tales como a Tutor, Moodle, Sakai. Continuando con las aplicaciones que existen hoy en día, muchas aplicaciones con fines educativos. Y actualmente hay una llamada Cajú, que llama la atención porque está puesta por la educación a través del juego en línea. Pero también está Wordpress, Facebook, Dropbox, Moodle, Padlet, que esta simula ser un pizarrón virtual. Canva, que sirve para el diseño de contenido variado en la web. Pósters, infografía, carteles, entre otros. Continuamos con el ítem número 6, que es la conclusión. Los entornos virtuales de aprendizaje están transformando significativamente la educación, contribuyendo de esta manera a ampliar la cobertura y oferta de los servicios en la educación a través de sus diversas modalidades. Fortalecer el sistema educativo en las modalidades de presencial y virtual, a través del acceso a contenidos y recursos en línea. Promover el uso de las TIC en el contexto educativo. Finalmente considero que es esencial que como docentes utilicemos de forma integral las herramientas tecnológicas pertinentes, aplicando nuevas actividades pedagógicas e innovadoras. La clave está en integrar lo tecnológico, lo comunicativo y lo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y de esta manera llevaremos a los estudiantes a construir de forma significativa su conocimiento. Para finalizar, en el ítem número 7, les comparto la bibliografía de los diferentes artículos, libros, 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 libros. Feliz noche para todos.